¡Qué hay, YouTube! ¿Cómo están? Como toda mi comunidad mexicana me lo ha pedido, hoy día tenemos un especial de White Seacan. ¡A huevo, wey, mi huevo, wey! Sí, los White Seacan. La definición según Google sería los mexicanos blancos privilegiados, algo así. O sea, básicamente los fresas, los chetos o los pitucos de México. Sí, todo Sudamérica los tiene y México también. Por eso el día de hoy nos vamos a deleitar con la estupidez, empezando con este, que está haciendo un tutorial para que Gucci te mande un regalo. ¡Pónchale, play, wey! Les voy a enseñar cómo Gucci te podría regalar algo en tu cumpleaños. Y la única posibilidad de que Gucci pueda regalarte algo en tu cumpleaños es teniendo un historial súper alto. Y les voy a enseñar cómo lo hice yo. Básicamente les voy a enseñar nada más lo que he comprado de esta marca. Gucci, 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 Gucci. Y pues ya después de todas esas compras, Gucci decidió regalarme esto. Para los que no han visto el video, este es un calzador Y se los voy a enseñar rápido A ver si se hable rápido Aquí está Y es un calzador para zapatos ¿What the fuck? ¿Te comprases todo eso solo para un maldito calzador? Eso cuesta como 50 centavos Y lo hacen en China Pero no entiendo por qué subiría esto ¿Está orgulloso de que una marca se la clave Con miles y miles de dólares en prendas, ropa Y que solo le den un maldito calzador de zapatos? ¡No mames güey! ¡Mis huevos! Y así como estos hay varios Porque también hay uno de Louis Vuitton Después de todas esas compras Louis Vuitton decidió regalarme esto Chéquense, aquí está ¿The fuck? ¿Qué tipo de perfume es ese? ¡Panenanos! ¡Es de tu calibre! Pero ¿saben lo peor de todo esto? Es que los White Seacans Sí saben que son White Seacans Porque quienes nos llaman White Seacans Pues son justamente la gente que no es White Seacan ¿No? Por envidia o por lo que tú quieras que seas Pero pues así nos reconocen a los White Seacan Como White Seacan White Seacan significa ser un niño Pues un niño bien Significa ser una niña de la alta Una niña que tiene lo que quiere Que consigue lo que quiere A pesar de todo Una niña que trona el dedo Y tronando el dedo Las cosas le llegan ¿What the fucking fuck? ¿Qué carajo es un White Seacan? ¿Es un White Seacan? ¿Es un pollo frito? Me recuerda mucho a esa chica que explicaba Cómo ser Dark La verdad no les voy a echar mentiras Soy Darks Soy tan Darks que cago murciélagos ¿Qué carajo le pasa al internet? ¿Cómo pasamos del venado drogadicto A estos White Seacans con su propio lenguaje? Güey, compré un bronceador en la playa Y era aceite de coche Compré una marimba culera por mil quinientos pesos Y literal era pura madera Y no servía Hice match en Tinder con una niña Que solo quería venderme sus jabones artesanales ¿The fucking fuck? ¿Todo bien con tus experiencias wayuchican? ¿Pero tienes que tronar los dedos de esa manera cuando hablas? ¡Que me los titilos a río! Pero no, 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 no Esto no es lo peor Esto no queda ahí Porque los wayuchicans también son activistas Y una en específico Ha solucionado el problema de la pobreza Sí, algo bueno tenían que hacer, ¿no? Mira Pobres no deberían tener hijos Si no es por ser culera No es por marginar a esas personas Que tienen un nivel económico inferior No es por ser grosera Es un pedo de conciencia Y si una persona no tiene el nivel económico Y el sustento económico De darle la mejor educación a su hijo De darle un hogar cómodo y confortable y seguro No tengas hijos Deja de reproducirte Y vas a crear humanos carentes Y créeme que si todos siguiéramos este consejo Y si los pobres se dejaran de reproducir Acabaríamos con la pobreza en todo el mundo What the fuck No sabía que en México vivía la reencarnación de Hitler ¿Qué carajo está pasando? ¿Cómo pasamos de comprar Gucci a control poblacional? Te estoy diciendo Estos wayuchicans pueden ser personas muy desagradables No tienen consideración con nada ni nadie Sobre todo con la clase más baja No, 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 no Este sí Quémelo y tírenlo arriba ¿Por qué le harías eso a un pobre trabajador? Está bien que tengas dinero y todo Pero no tienes que tratar así a las personas El nivel de desconsideración es increíble Estos se creen privilegiados en todo sentido Creen que son los dioses del Olimpo Y piensan que la clase baja es un zoológico Me encantan todos estos lugares corrientes y vulgares Me encantan a mí ¿Por qué? Siempre, siempre he estado yo Ehh Imbrulucada con la gente del pueblo ¿What? Esta ya se pasó de verga Es la maldita calle Es un mercado No un safari de pobres Y sus delirios son tan grandes Que quieren cambiar hasta la geografía Si ubican que Netflix cambia su contenido dependiendo del país Así debería de ser en México Pero por delegaciones Tipo, mi zona, San Pedro en Monterrey Deberían de tener Netflix de Estados Unidos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Maldita guayúchican Si eres tan inteligente Solo ponte un VPN Y mira tu Netflix gringo aunque ni sepas hablar inglés Lo único que creo es que estas personas merecen un bitch slap Como tú deberías meterla a ese botón de me gusta No sé amigos, siento que me he vuelto más estúpido viendo estos videos Y sí, hay muchísimo más Todos hemos visto los White Sea Cats vs. Los Gamers Busco mucha gente que por streaming hace, o sea, que tienen amigos Es centísimo, güey Ese niño rata eso ¿Juegan a Xbox o así? No Ese niño rata, güey Van a ver a una persona en la computadora Y se ganan los chavitos O sea, millones de dólares O Minecraft Y uno rompiéndose aquí el lomo Y la chica esa que maltrata a su empleada Lore, me preguntan que si soy humilde Sí Pero ya se nos acabó el tiempo Así que sigue este video Y hasta los 20 mil likes Hacemos la segunda parte De los Guayúchican Como siempre yo soy Mox Apoya el canal Haciéndote miembro del canal Y nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes Ahora Lo sabes ¡Gracias! Chau!